Hola, hola, muy bienvenidos a todos y todas. Les damos la bienvenida a este nuevo capítulo de Primo Live, este ciclo de entrevistas que estamos realizando junto a Primo ya hace más de un año. Hoy estamos muy entusiasmados porque tenemos una entrevista que sabemos que les va a interesar mucho. Vamos a estar hablando ahora en unos segunditos nomás con John Daddy, que ha estado súper activo ahí también en las redes promocionando la entrevista, lo agradecemos un montón porque tenemos, Carleta da ganas de juntarnos a conversar. Veo que ya está por ahí, así que démosle el tiro para evitar el preámbulo y partir nomás con la entrevista. Y ya vamos con todo, con la entrevista con John Daddy. Estamos, sale esperando. Ahí sí, buenas. ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Cómo estás ahí? Aquí estamos, en casita. Qué bueno. ¿Se escucha bien o no? Te quiso la raza, hermano. Bacán. Yo igual te escucho perfecto. De pana. Oye, bueno, antes que nada, obviamente, como siempre, darle la bienvenida a toda la gente que se está conectando. Estamos aquí en un nuevo capítulo de Primo Live. Yo sé que un montón de gente va a llegar por John Daddy, así que nada, como presentarles rápidamente este ciclo que estamos haciendo ya hace más de un año, conectándonos a través de lives con artistas que me llaman la atención, no solo de la escena chilena, sino también de habla hispana. Y nada, hace rato que queríamos conversar contigo, Dari. Bacán que se haya podido dar la conexión ahora, así que sí. Y gracias por el espacio, y ahí vamos a estar profundizando en todo lo que viene. De pana, hermano. Agradecido, súper agradecido con ustedes, hermano, por haberme invitado. De pana, hermano. Y nada, pues bueno, vamos a responder. Respondimos todos. Estamos fully motivados. Saludos a todos los fans que se están conectando. Los llevo siempre el corazón, ustedes saben. Bacán. Oye, bueno, partamos. Primero te quiero preguntar como lo más doméstico, ¿cómo va la cuarentena? ¿Cómo estás viviendo este nuevo encierro? Muy atrapado, tratando de salir un poco. ¿Cómo lo estás haciendo? Mira, hermano, te cuento. Yo, hermano, lo que es la cuarentena, hermano, yo estoy de estudio y en estudio, hermano. Todos los días estoy en estudio, en estudio, en estudio. Aunque tenga que sacar salvoconducto, hermano, voy de estudio, estudio, ¿cachai? Y aunque haya cuarentena, tengo que trabajar igual. Si no, al vivo de esto, entonces tengo que hacerlo. Yo sí me entendí. Perfecto, ya. Todo ha salido a la raja, los videos, he hecho hartos videos, hartas colaboraciones, hartas conexiones. Así que, no, me ha ido a la raja, full. Ya, y estás fluyendo en el estudio, ¿no? Te has pasado hasta esta guada como de bloquearte así. Sí, full, full estudio. Bacano. Oye, bueno, primero, te propongo que hagamos como un repaso de los últimos lanzamientos, porque ha habido caretas de música nueva. En marzo sacaste Matías, tu último EP. Cuéntanos un poquito de ese EP, cuál es la historia detrás de él. Son canciones que había hecho hace poco, canciones que tenía guardadas. Mira, Matías, sí. Se trata de mí, hermano, ¿no? Yondari. De Matías, de la persona que soy yo, Matías Ignacio Ferro Montanare. Se trata de eso, hermano, porque, por eso le puse Matías, porque siento que todos los estilos que están ahí son como los que yo tengo como para variar, ¿me entendí? Entonces, como ese es mi nombre, yo le puse Matías, hermano, y traté de hacer lo mejor posible. Trabajé con hartos productores, con el Motion, trabajé con el Nobru, trabajé con el Blanco, con Retromoney y con, ¿cómo se llama este? Productor de Babyface. Así que, hermano, la raja, me fue la raja en ese disco, hermano. La gente le gustó Caleta el Malenteo. Está pegando. Oye, ya, pues, y bueno, no conforme con eso, también como que hay estado lanzando un montón de singles después de eso. Dex, Duro de Matarte, Ella Quería Jugar. También, esos temas, ¿de dónde salen? ¿Son cosas que tenía ahí guardado o como me contabas? Dale. Yo, ya hace un tiempo, yo fui a Iquique. Sí. Fui a Iquique, me pagaron el hotel, todo el asunto, y yo iba a grabar dos videos. Que era, eh, ¿dónde tuvo un franferico? Que es un tema que saqué con los de, con el Crad y todos los cabrón. Que eran los de ahí, a los que me habían pagado para yo, para yo estar allá. Hicimos dos temas, les regalé un tema, aparte de eso, porque me gustó cómo me trataron y dos, entonces les regalé un tema que ella conmigo quería jugar. Ahí nació ese tema. Ese tema se grabó video, todo, se guardó mucho tiempo, y después lo tiraron. Ya. El tema Tex, ese tema, hermano, yo lo encuentro, un tema de la raja, hermano, muy experimental, que me hizo un obru, que, puta, hermano, yo lo encuentro de la raja, ese tema, ahora mismo vengo con video con el mismo tema, así que, estamos full, hermano, eso lo tenía guardado hace mucho tiempo, y no lo había pillado para sacarlo hasta que lo pillé, güey. Ya, perfecto. Y no fui a la casa, porque todos dijeron, todas mis familias, que nunca iba a llegar a nada, y diferentes cosas. Entonces tuve que irme a vivir solo, al estudio, trabajar, trabajar, y entonces hay veces que uno dice, puta, estoy triste y guay, y uno escribe esos temas, escribe temas comerciales, y se sale como más de la volada, se sale como uno más de la volada, de lo que hacemos nosotros siempre, ¿cachai? Claro, perfecto. Oye, bueno, por algo que vi en tu historia también, como que comentabas, es que ahora te vas a ir a vivir también a una casa con estudio. Exacto, hermano. ¿O estáis viviendo ahí ahora? Donde Crismol, Crismol la pastilla me adoptó, así que ahora vamos a hacer música, voy a tener el estudio ahí mismo, así que ahora vamos a estar más activados aún. Oye, Darío, cuéntame un poco como esa dinámica del día a día, sé que no es nuevo para ti, como esto de vivir ahí, estar metido en el estudio 24-7, pero cuéntame ahí cómo funciona la dinámica del día a día, te fluye 100% todos los días, hoy día, que hay estancados sin escribir, ¿cómo funciona? Mira, mira, hermano, hay día, hay día, porque puede haber un día, hermano, que yo, puta, estoy feliz, hermano, tengo ganas de escribir, y, calmado, hermano, después de ver que estoy cagado frío. Sí, está, está la uf. Y ya, hermano, entonces hay días que yo sí tengo ganas de escribir, ¿cachai? Y, y lo hacemos, pues, lo hacemos siempre. Grabo, a veces estoy con mis amigos, toda la guada, pero la mayoría de las veces, hermano, escribo cuando me da, cuando me da la gana, hermano, porque yo cuando voy al estudio no grabo un puro palo, ¿cachai? No grabo un puro tema, sino que grabo cinco al tiro, cosa de darme vacaciones, dos semanas, tres semanas, para ir soltando temas de poco, hacerle videos, y no tener que estar siempre aquí, allá, ¿cachai? Pero siempre estoy en el estudio haciendo temas, 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 temas. Ya, perfecto, buenísimo. Oye, bueno, con, con, con relación a eso también, quería hablar de lo que se viene, porque ahí estaba anunciando en tu red, eh, hablando de Cero, este álbum profesional, como tú has dicho, cuéntanos, queremos saber todo lo que se pueda contar de Cero, en cuanto a seguido, letra, y todo. Cero, hermano, Cero, se trata de, de yo mismo, que empezamos de Cero, y ahora tenemos gente, tenemos todo, esa, ese, ese, ese álbum, hermano, viene lleno de FP, con artistas chilenos, españoles, bueno, eh, ¿qué más va a salir? Hermano, harto de artistas más argentinos, argentinos, de la Riffgan, hermano, salen harto, 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 harto. Pues mira, te voy a darte, te voy a darte un par de nombres. Vale, vale, vamos. Mira, va a entrar Dillon, va a entrar Muere Joven, va a entrar el Marcianeke, va a entrar, eh, el Tuneshi Kid, que es el amigo del Marcianeke, también va a entrar, va a entrar, eh, Kid Keo, que lo, lo, lo tengo ahí hablando, John Sarria, también lo tengo, eh, el otro, eh, obviamente va a salir Baby Faith, porque Seguna es mi hermano, Seguna me apoyan todo, así que Baby Faith fijo va a salir. Y con el que estoy hablando ahora es con Saramay, pero, no, estamos ahí, ahí, ahí. Está convenciéndolo. Por, sí, porque salió de la cana y salió, salió pegado, hermano, y no, no, no respondió más, calla ahí. Y yo no sé, y te estarle diciendo, yo no sé, y te estarle diciendo a los artistas, hermano, eh, oe, tira la weá, igual, no, hermano, si ellos me dijeron una vez que sí, algún día lo van a tener que hacer, hermano. Buenísimo, oye, eh, primero te quiero preguntar como por las conexiones, primero con Argentina, con la Red Gang, ¿cómo se fueron dando esas conexiones? Me imagino que a pura, a puro Instagram, como tirándose respeto mutuo, ¿cómo ha sido? Hermano, ¿cómo fue todo? Hermano, Dillon, ya nos conocía, hermano. Dillon, me conocía a mí, al Kid Lucifer. Nos conocía, y un día nos tiró, nos empezó a seguir, todo, vino a Chile, y yo estaba encerrado en el servicio antes de que yo me escapara, porque yo me escapé. Sí, pues. Entonces, yo no lo alcancé a conocer, pero me hablaba siempre, que quería hacer temas, 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 y el respeto siempre fue mutuo, porque ellos en Argentina eran como, como que duki, y los monodialos estaban pegados, es como aquí en Chile los chichis, y nosotros los Riodán, y eran como... Eran los Riodán, claro. Callay, y como que nos congeniamos tan bien, hermano, hacíamos los mismos punk, hacíamos track, one, track fuerte, hermano, y así nos congeniamos con ellos, y gracias a Dios siempre nos han apoyado. Ya, buenísimo. Oye, sí, pues, aparte, es verdad lo que tú decís, como que son, a pesar de estar a dos lados, a los dos lados de la cordillera, como que son estilos súper parecidos, y que encajan como perfecto... ¿Eso ya está grabado? ¿Ya lo tenís? ¿Tú ya tenís las voces del Dilo? Yo, las voces del Dilo sí las tengo, hermano, pero necesito, necesito, primero sacar, sacar todo lo que tengo que sacar, y después ponerme pasero bien, y darle todo el corte. Tengo como cuatro videos ya en la cola, que voy a hacerle a los temas viejos, hermano, porque, por ejemplo, tengo SponTrap, hermano, con cover, weón, con cover, y tiene 300.000 visitas, o sea, con video, pues, la weá puede romper. Claro. Matías Torre, hermano, tiene casi 120.000 visitas, weón, con video puede quedar la raza, ¿cachai? Entonces quiero hacer, después de terminar todo eso, espacio, los temas comerciales, y todo ese tipo, weá, ya hacerlo, y después ponerme más pasero, igual estoy mandando maquetas, todas las voces, para ya tener todo listo, y después llegar y grabarme, ¿entendí? Bacano, bacano. Oye, ¿y con Kiskeo? ¿Cómo surgió esa conexión? Kiskeo, chistoso. Subí una foto con su colola. ¿Ya? Está en YouTube también todo, si lo quieren ver, él subió una foto con su colola. Yo, hermano, estaba recién empezando, tenía semáforo con 5 millones, mucha gente me estaba siguiendo, y de repente le comenté, está ahí abrazado con tu mina, parecís maricón. ¿Ya? Sí, en la entrevista, hermano, un bebé. Y yo le dije, no, soy maricón, y guá, pero maricón es como un meme, ¿cachai? ¿Me entendí, hermano? Sí. Y en buena onda, toda la guapo. Y el loco subió una historia, hermano, tirándome la pelada, etiquetándome, me dio fama toda la guada, diciendo que él ya era el duro, estaba pegado, que él ya estaba haciendo plátano, necesitaba que yo le tirara la pelada y que tenía guerra conmigo. Y la gente toda, hermano, 2.000 me gustos tenía la guada. Y toda la gente le decía, es un meme, un meme, un meme, hasta que tengo un audio que lo subí yo, todo, donde me pide perdón, me dice perdón, me desperté mal, pensé que tú me estás tirando la pelada y guada, vamos a hacer algo. Y ahí fue como todo un chiste, hermano, fue todo un chiste culiado, y ahí quedamos hablando siempre, hermano, siempre me respondía la historia, me preguntaba por beat, él sacó un tema de tecno, hermano, yo le mostré Cuidado Pajos, le mostré Psycho, un tema que tengo de tecno, y me dijo, hermano, me gustan esas pistas, yo quiero hacer un álbum así, y después sacó el tema, un álbum completo de tecno, hermano. Yo tengo los mensajes, tengo todo, hermano, donde yo le mostraba los temas, y le gustaban esas pistas, hermano, porque decía que todas las pistas que le mandaban eran iguales, quería hacer cosas diferentes, y yo le dije, hermano, el tec está pegando duro, le sirve para las discotecas, y al peor, hermano, lo agarró para el COVID, hermano, porque esas guas se toman ahí en las discos, vacilando pastillas, todas las guas, cayó ahí, pero aún así, hermano, está. Se viene, hermano, se viene el FT con el Keo, si el Keo está todo el día ahí respondiendo a la historia, lo que pasa, hermano, es que el Keo está firmado por Warner. Ah, hay que hacer papeleo y cosas. Exacto, entonces, él no es llegar y grabar con un hueón, porque Warner le va a decir, ¿y quién es ese hueón? Si tiene menos seguidores que vos. Entonces, él lo que tiene que hacer es ir al estudio, mandar la maqueta y listo, cayó ahí. Pero el hueón vende ropa, tiene serie, hueón, tiene careta de huevos que hacer, entonces igual lo entiendo, hermano. Y yo a las veces que me he hablado, yo le digo, hermano, date tu tiempo. Cuando queráis tirarlo, lo tiramos, hermano. Y me da lo mismo. Así que ahí estamos, hablando full. Buenas, qué bacán. Oye, entonces, no tenemos que ilusionarnos con que Keo está tan a la vuelta de la esquina, todavía falta un poco. Falta, 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 falta. Ya, perfecto. Oye, Dari, bueno, también quiero hablar como de en qué hay estado tú últimamente. El día subiste un video que me gustó mucho, que era un poco hablando como de tu salida de la Río Dan, pero como súper en buena onda, también como que hablando de que como que esta es una nueva etapa, bueno, lo mismo que habláis con Cero, ¿no? Que es comenzar desde un nuevo inicio, sin beef, como puesto para la música. Cuéntame un poco en qué parada estás y ahora como enfrentando esta nueva etapa. Todo desde cero. Que decidí, hermano, pensé, decidí todo. Que Río Dan, hermano, fue la cuna. Sí. La cuna de todos nosotros. De, del Kidd, del Nogru, de la Flare, de todo fue la cuna, ¿cachai? Donde todos dijeron, no, el trap heart estaba pegando duro en Chile, estos hueones son duros. Nos conocieron mundialmente. Pero siento que ya fue, hermano. Siento que ya fue, siento que ya todos somos artistas. Tenemos la mano para trabajar solistas, ¿cachai? Y siento que ya, yo ya me desvinculé de Río Dan, aunque Río Dan sea mío, hermano, lo tengo tatuado. Siempre voy a ser Río Dan, siempre voy a estar con mi gente, siempre voy a hacer lo mismo, pero ahora yo soy solamente John Dari. Porque ahora yo voy a firmar por una hueá, hermano, y yo no puedo tener sellos, ¿me entendí? Ya. Ahora mismo voy a firmar con el crimen, con el crimen con la pastilla, que me grabo hace más faro. Ya. Entonces yo no, yo no puedo estar volviendo para atrás, para atrás, para atrás, ya a la hora de, de crecer, hermano, de madurar, de ya no trabajar, trabajar solo, hermano, y hacer conexiones, bueno. Dejar el beat, dejar todo ese tipo de hueá, hermano, ponerme solo para la música, solo para la música, hermano, para poder tener mis cosas, más de lo que tengo, hueón. Que no me falte nada, hermano, y no estar peleado con la mayoría de la gente, hermano, porque al final todas las cosas que hice fue porque fui cabrón chico, hermano, me pegué a los 14, 15 años, y puta, hueón, andaba en todas las hueá, ¿por qué? Porque me quería chorro, toda la hueá, porque tenía, era chico, hermano, yo, la fama me llegó muy temprano, ya tengo 19, y hermano, fumo pura marihuana y me tomo una chela, más no puedo, hermano, no me gusta nada más. Uno se aburre, hermano, uno se aburre de esa hueá, y lo único que es hacer música, hermano, la única hueá que uno no quiere ahora es hacer música, y pegar la hueá, y si ya tuve un tema con 10 millones, ¿por qué no puedo tener otro? Claro, obvio, esa es la actitud bacán. Oye, y hablemos de eso, de lo que mencionabas, pues obviamente tu carrera comenzó muy joven, y obviamente tienes mil cosas bacanes, probablemente mucha gente te envidió caleta a todo eso que viviste, ¿cachai? Pero me imagino que también tienes un lado B, que es como ser súper cabro, y tomarse con mil cosas que uno no conoce, que... Obvio, hermano, obvio, irte a los 17 de tu casa, por culpa de que tu papá te diga, eh, hueón, estáis en la música, y si estáis en la música no podés estar aquí. Y yo, ¿para dónde me voy a ir, hueón? Tengo 17 años, te conocí a los 15, pensé que me... Yo, yo a mi papá los conocí a los 15, hermano, y yo me crié con mi mamita. Gracias a Dios, mi mamita le ha ayudado tanto, hermano, que tiene su auto, tiene su casa, ahora me está haciendo una casa en el sur, hermano. Voy a irme a vivir allá también, para cuando quiera vacacionar y todo, con piscina, te compro las baldosas. Entonces, hermano, eh, puta, hueón, siempre estoy tratando de ayudar a mi mamá, hermano, todo, 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 es que todo ha sido gracias, hermano, a papito, tío, hueón, porque empecé tan joven, hermano, que... Que ahora siento que ya, ya estamos... Hay que puro darle, hermano, puro darle, ¿no? Entiendo, perfecto. Oye, una cosa que se me escapaba también de cero, que algo comentamos en la mañana, que también me dijiste que, de repente, iba a sonar también tu lado más comercial en ese disco. ¿Lo tenís planeado también? Exacto, hermano, tengo varios temas comerciales, hueón, demasiados temas comerciales, que es lo que va a venir en cero, hueón. Muchos temas comerciales, como se llama el disco cero, como yo te dije, voy a empezar desde cero. Entonces, ¿cómo empiezo desde cero? Tirando cosas diferentes ya, igual trabajar, pero también temas comerciales, discos, punk, y diferentes cosas, ¿me entendí? Reggaetón, más que nada, maleanteo, que es lo que le gusta a toda la gente. Entonces, eso quiero empezar desde cero, hermano, y borrar todo lo malo que yo tuve en su momento, hermano. Todas las cagas que me mandé a los productores que les falté el respeto, a los artistas que les pegué, a los que hice esto, esto, otro, hermano. Yo les pedí perdón, públicamente, como un hombre, hermano, si me perdonan, bacán, si no, no importa, me da lo mismo, hermano, pero yo quedo con la conciencia lista de que ya lo hice, hermano, y ya no quiero tener más drama con nadie, hermano, y vamos a darle corte, parrilla nomás, hermano, vamos trabajando. Oye, buenísimo, qué bacán escuchar también, como alguien lo ponía por ahí en los comentarios, como que te noto súper centrado, que estáis súper enfocado ahí en la música, y bacán. No, hermano, es que estuve pololeando, hermano, como te digo, tres años viviendo con una persona que me estancó mucho, me estancó mucho en lo musical, no podía ir al estudio, nada, hermano, te lo juro que llevo como tres días sin estar ahí, y he grabado más de lo que yo estaba ahí, guan. Entonces, me he enfocado más en eso, ahora yo no estoy ni ahí con las mujeres ahora, hermano, en realidad ya las mujeres van y vienen, guan. Los amigos igual, amigos tengo dos, dos amigos, el Low G, que es mi hermano de cabrón chico, y mi hermano aquí, el que está aquí, el Nacho, aquí está, mira, te lo voy a mostártelo, ahí está el Nachito. Va joneando ahí en el playcito. Estos hueones son mis hermanos, son los hueones con los que yo gasto, y yo sé que estos hueones algún día me salvan, porque yo he estado con hueones que al final, hermano, uno vacila, en el momento es bacán, vacilas con ellos, pero vos después estáis mal y los hueones no te llaman. Oye, y en cuanto también a las predicciones que tenés con Cero, esto también de hacer música más comercial, porque está claro que tú estás sonando mucho, como que en tu círculo, en el nicho del track más duro, obviamente, John Dari es un hombre importantísimo, pero preguntarte también, como si realmente te pasa ahí el rollo de decir, como quizás puedo hacer un palo pegado así, como a nivel nacional, a nivel internacional. Y mi hermano, siempre, yo cuando escribo, hermano, yo siempre le digo a los productores, ¿queréis que haga un palo? Y me dicen, sí, mándame la pista, y yo me pongo el audífono, me fumo un pito, me gano en la cama, en el techo. Mi hermano, empiezo a escribir, y le meto mente, 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 cuatro días metiéndole mente, y llego al estudio, y ya me queda la raja. Pero también puedo estar en el estudio, y puedo estar escribiendo ahí bien metido, sin que nadie me moleste, y también me va a quedarme la raja, pero me gusta más escribirlo, darme el tiempo para que las letras tengan sentido. Si tú te das cuenta, hace un año, cuando yo empecé, las letras no tenían sentido, hermano. Era solamente ritmo, ritmo, flow, y eso es lo que le gustaba a la gente, pero después me di cuenta, hermano, que realmente la gente lo que le gusta es el contenido, el flow y todo, entonces ahora estoy dándole caleta a la letra, hermano, cantar vivencias, hueón, mis mismos amigos, hermano, de la calle, me cuentan sus cosas, yo también las canto, hermano. No todo lo que yo canto lo vivo, hermano, pero la mayoría sí, hueón, la mayoría sí, y si tengo que decir algo, tengo que desahogarme, tengo que decirle algo a alguien, siempre va a ser por un tema, hermano, siempre va a ser por un tema. Perfecto, buenísimo. Oye, bueno, hablamos en ese momento también como de las cosas malas que trajo la fama, pero también trajo cosas bacanes, obviamente. Obvio. Siente que algo bacán que pasó con la Río Dan, como fue la conexión que hicieron con gente que estaba súper consolidada, como la Tomasa, como el James Manuel. Cuéntame cómo sigue tu relación con ellos, cómo han sido también como referentes. Yo cuando me peleé con el kit, yo me peleé solamente con el kit. La Tomasa, el James, el Nogru, todo eso, hermano, full. Me hablan full, trabajar, quienes trabajan conmigo, todo, hermano. Todo fue normal, todo fue normal. Yo tuve... Uh, se pegó, ¿no? Estamos pegados, parece. No sé si soy yo o el Dari. ¿Qué dicen o no? ¿Quién se pegó? ¿Soy yo o el Dari? Estamos con problemas de conexión. A ver, uy, se salió el Dari. Bueno, estábamos terminando la entrevista de todas maneras, pero vamos a tratar de conectar de nuevo. Por mi mente los dejo súper invitados acá en nuestra página, ahí arriba. Buenas primos. Estamos siempre difundiendo música nacional y música internacional también, música en español. Eso, estamos haciendo un montón de cosas, así que para que se sumen a la página y estén atentos con todo lo que estamos haciendo. Voy a conectar de nuevo para el Dari, a ver si no funciona. Está buena la entrevista, pero ¿a mí me escuchan bien o no? Por favor, comenten si se me escucha bien a mí. Yo le voy a escribir al Dari para que se conecte. Oye, como siempre, invitadísimo a que vean lo que hemos estado haciendo con Primo. Están ahí también en el link en nuestro video, un montón de proyectos que hemos estado haciendo. Estuvimos haciendo el año pasado un programa de radio con radio relativa, una radio madrileña, que nos invitaron como a hacer focos en distintas escenas. Ahí veo que está el Dari, así que conectemos de nuevo. Foco en distintas escenas urbanas de toda Latinoamérica, así que eso también está todo ahí arriba, en nuestro link en la video, para que vayan a verlo. Ya, ahí vamos a conectar con el Dari de nuevo para terminar la entrevista. Va a terminar bien. Gracias a todos los que se han conectado. Si quieren mandar algún saludo también, aprovechen. Que vamos con todo. Sí, Kid Santi, vamos a dejar guardado el like, para que no se preocupen, para que lo puedan compartir, para que puedan ver la entrevista entera. Así que cuenten con eso. Estoy conectando ahora con el Dari, a ver si funciona. Rechazó la invitación, me ha parecido. Veamos qué pasa. ¿Qué pasa, Dari? Nos falló el VTR. Ahí sí. Ah, mi hermano, ahora sí, Juan, sé que se me había caído el celu, Juan. ¿Se te cayó? Sí. ¿Y? ¿Quedó bien? No, hermano, todo bien. Si vos sabés que somos trasero aquí. Bacano, bacano. Oye, me estabas contando de tu relación con la Tomasa y con el James, porque todavía tienen planes de trabajar juntos y todo eso. Hermano, la Tomasa es la mujer, hermano, por la que yo me escapé del servicio hoy. Aló, amigo. Aló, amigo. Aló, amigo. Porque yo, hermano, estaba en el servicio. Viste que te dan franco en esa, Juan. Y de repente me voy para el servicio, estoy yéndome y me llega un llamado. Aló, aló, ¿con quién hablo? Y me dijeron, con la Tomasa, el real. Y yo, ah, ya no te creo. Sí, con la Tomasa, estoy aquí en el estudio tuyo. Ven para acá, quiero grabar contigo. Grabemos un EP ahí, weá. Pero le dije, Tomasa, yo ahora me tengo que irle. Dice yo, yo tengo, weá. No vaya a querer que me fui de vuelo, Juan de la Tomasa, hermano, y me escapé del servicio, hermano. Me lo manda la chucha, nunca más me buscaron nada. Grabé cualquier, cualquier tema, hermano. Muchos temas, hermano. Y de ahí que la Tomasa me empecé a invitar a show, hermano. Hacíamos cualquier plata en los shows, en el Mamba. Estuvimos en el Bella, hermano. Estuvimos en la Club Live. Hermano, estuvimos en carrera de disco, hermano. Y eres puro neoperreo, hermano. Puro gente rara, weá. Pacano, buenísimo. Era guático porque a veces yo, hermano, yo la primera vez que me he subido una guaya neoperreo, estaba cantando pa' la raja, hermano. De repente al lado una niña entera rica. Y yo, oh, de maldito. De repente miro pa'l lado y había un travesti, compadre. Bailando, hermano, a ese corte, así de libertad. Y después yo miraba al fondo del escenario, así, al último a la gente. ¿Por qué no? Yo no miro a la gente a la cara porque igual me pongo nervioso. Sí, pues hay que mirar al fondo. Sí, iba al fondo. Miraba al fondo y veía a hueones dándose besos y hueonas dándose besos. O hombres con mujeres igual. Y eran perros locos, hermano. Y después los carros, la Tomasa me dijo, no te asustís. Y me dijo, si es así la weá, igual yo decía la mea a volar, hermano. Imagínate, culiao, estáis cantando de pana. Pa, ya, guau. Y de repente, pa, una mina rica. Pa, más, córtele el aire, po. Y de repente, pa, un travesti. No tenés ganas ni de cantar, chucho, no manes. Hermano, queda para cagar, po, po. Está bueno, pero bueno, es parte del trabajo bacán que ha hecho Nebo Perreo de abrir también como lo urbano para todo el mundo. Sí, hermano, pero no, súper liberal esa weá y es la raja, hermano. La Tomasa, el único consejo que me dio es que la gente, los hueones que ella tiene, porque ella lo siguen gay, travesti, guau, callaí. Y dice que la gente así es bien fiel a ella, callaí. Sí, po. Y porque yo estaba más asustado que la concha de tu madre, po, hermano. No, no pasa nada. Hermanos, se veían guones con los ojos así negros, igual, con tatuajes acá, con piercing, hermano. Guau, antes era rara, yo decía, ¿dónde estoy, guau? Hermano, si fue chistoso, todas esas guau, hermano. Pero de ahí conocí a la Tomasa y la Tomasa me agarró cualquier cariño, hermano. Buenísimo. Oye, Dari, para ir cerrando, no quiero dejar de hacer una pregunta que siempre hacemos a nuestros entrevistados, que es que nos cuenten qué música están escuchando, que nos recomienden música, ya sea chilena, internacional. Porque nos gusta también saber cómo queda el referente andando dando vueltas por ahí. Dale, mira, yo te recomiendo para las entrevistas y todo. Hermano, el Logi, partiendo. El Logi está partiendo, hermano. 100 K en dos semanas. Click clock. Partiendo. El Logi, no, porque sea mi amigo nomás, hermano. Déjame pensar. Bermuda es trash. Bermuda es trash, hermano, ese guón que es venezolano. Ese guón es duro. Vale. El, el, ¿cómo se llama, hermano? Ahí este guón que me gusta caleta, hermano. El Marcianeque, hermano. Marcianeque, ¿cómo suena aquí en Primo? Dale corte, Marcianeque. A ver, ¿quién era el otro? El Gino Mercy, hermano. Gino Mercy. Dale corte, dale corte. Baila briguillo, tengo soporte. Hermano, el Gino Mercy es mi hermano de cabro chico. Así que cualquier guasi quería hacer una entrevista a él, hermano. Me decía, yo le, yo hablo con él. Y vámosle, callado. Bacano, buenísimo. Y, hermano, otro, un, un Deraiki, un Deraiki, hermano, un venezolano que es muy duro. Y hay otro venezolano que me gusta caleta que se llama Johnny Inverson, hermano, que salió un pirirí. ¿Ya? Un tema mío, para que lo busquéis, es un hueón entero humilde, hermano, que se pegó, tiene un tema con Big Soto, se llama Puta Otaku. El hueón es muy duro, hermano. Y está subiendo más que la concha de tu madre con ese tema. Perfecto. Cocaine Montana es duro, Cocaine Montana es duro igual. Y, nada, por los de la Rican, por, hermano, el Kenting y todo eso. Así que cualquier cosa. El Davos, hermano, el Davos. Ahí me comentaron, el Davos. Con todos los que te mandan, yo tengo, yo tengo Cone, hermano. Así que cualquier cosa vos me decís y te mando el número y cuadran, hermano, así que ya tú sabes. Ya, pues, buenísimo. Oye, quiero agradecerte un montón el tiempo, el espacio. Me gustó mucho poder conversar contigo. También como que siento que, nada, que estáis en un momento bacán, como súper enfocado. Lo único que queremos es más música tuya. Nosotros vamos a estar aquí siempre difundiendo lo que hagáis. Y así que eso, como así quieras. Yo les doy las gracias, Buena Prima, hermano. Siempre están compartiendo mis álbumes, siempre están compartiendo los temas. Son la raja, hermano. Buenísimo, gracias, bro. Puta, aprovecho de invitarlo a todos a que vayan a seguirnos. Los que no conocen el proyecto, siempre estamos difundiendo la música. Todos vayan a seguir a Buena Prima, hermano. Las mejores entrevistas están aquí. Los mejores artistas. Vean la biografía. Ustedes van a ver ahí que están los mejores artistas, los de verdad. Y vamos a seguir rompiendo aquí, pues, mi hermano. Gracias por la invitación. Y de pana, hermano, a todos los fans. Los amo, Caleta, hermano. Gracias a ustedes por qué estamos haciendo esto. Y vale, hermanito mío. Te llevo, Caleta, tengo tu WhatsApp, así que vamos a estar en contacto. Súper. Ahí hablamos. Y esperamos la nueva música. Dale, mi hermano. Nos vemos. Chao, chao. Va a quedar arriba la entrevista. Dale, mi hermano. Full. Chao. 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 Gracias.